¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo, pues bueno, pues un vídeo muy, muy rápido, ¿vale? Antes de nada, felicitaros las navidades, muchos me habéis contestado por las redes, me habéis contestado por todos esos sitios Y la verdad es que estoy muy contento porque a muchos de vosotros os han regalado la reserva del Dragon Ball Z Kakarot Juego que vamos a vivir aquí en el canal, que vamos a disfrutar y que vamos a estar jugando de una manera realmente increíble Quería daros las gracias por todo el apoyo que recibo de vosotros, por todo lo que hacéis a diario para, bueno, para hacerme salir adelante En cuanto a tema de vídeos y demás Y que bueno, que disfrutaremos del Dragon Ball Z Kakarot dentro de muy poquito porque queda menos de un mes para disfrutar del Dragon Ball Z Kakarot Y para, me voy a poner el micro aquí que se me oye desde lejos, y para disfrutar de las aventuras de Goku Yo creo que es realmente increíble poder vivir las aventuras de Dragon Ball, de Goku, de todo en un juego tan completo como el Dragon Ball Z Kakarot Pero hoy estoy aquí por otro motivo, ¿vale? Este vídeo, como ya digo, no va a durar mucho, mañana sí que volveremos al canal con más vídeos y más cositas El motivo por el cual estoy aquí es, pues bueno, pues básicamente, simple y llanamente, es el tema de, como lo digo, las transformaciones Hay una nueva transformación gratuita para todos vosotros, o eso me habéis comentado en Twitter Y resulta que el Super Saiyan Blue Evolution vuelve a estar gratuito para todas las personas que no compraron los DLCs Eso es lo que me habéis dicho, yo como tengo los DLCs, pues bueno, pues tengo las habilidades y demás Espero que sepáis que el Super Saiyan Blue Evolution vuelve a estar disponible para todos aquellos que lo perdieron o que bloquearon esta habilidad Lamentablemente fue bloqueada, pero por suerte, al parecer, ahora mismo, el Super Saiyan Blue Evolution vuelve a estar operativo Me gustaría que lo comprobaseis, me gustaría que lo comprobaseis en vuestras casas Me gustaría que le diéseis caña y que miraseis a ver si esto es verdad, si la volvéis a tener sin necesidad de comprar DLCs El Super Saiyan Blue Evolution lo volvéis a tener, o si no, ponedmelo en los comentarios o en Twitter Me podéis seguir en Twitter, en Twitch, donde sea Si no vengo muy tarde, hoy intentaremos hacer un directo en Twitch Ahora mismo estoy jugando al The Witcher 3, suelo jugar al Dragon Ball también Seguidme en el canal de Twitch porque va a ser muy interesante Y nada chicos, gracias por estar aquí como estáis siempre, gracias por apoyarme Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Comprobad si el Super Saiyan Blue Evolution está disponible porque sería brutal Que me lo confirmaseis Y nos vemos mañana, muchas gracias y hasta la próxima Saiyans ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!